Música El desafío es poder complementar, trabajar en conjunto para que esta política llegue realmente a cada centro de salud identificar las violencias de género, articular en su asistencia en su trabajo conjunto y también en la inclusión de las diversidades La Argentina salió primera en un ranking que elaboró Naciones Unidas Fue calificada del primer país en el mundo con más medidas tomadas con perspectiva de género Subrayamos la importancia de estar atentos y promover las buenas prácticas Libres de estigmas, libres de estereotipos, de discriminaciones y de violencias Por razones de género Hemos trabajado con el Ministerio de Salud para las recomendaciones sobre el acceso a la salud Para las personas travestis y trans y no binarias Pensar sociedades democráticas y sociedades que protejan en los derechos Para todos Música Una responsabilidad compartida en los hogares Y una responsabilidad compartida por parte del Estado y también de las empresas que contratan a las personas Aportar nuevas miradas Al concepto de lactancia Corrernos de la responsabilidad individual avanzando hacia lo que es la corresponsabilidad Un mundo en el que cada persona, cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgo Cada persona joven puede alcanzar su pleno desarrollo sin dejar a nadie atrás El acceso a los métodos anticonceptivos que son esenciales o básicos Nosotros decimos que es tanto como la alimentación Y la Organización Mundial de la Salud ha promovido El acceso a métodos anticonceptivos como servicio esencial Y el acceso a la interrupción legal del embarazo Cualquier persona en situación de violencia por razones de género o sus familiares Les doy la bienvenida a esta primera reunión del año de la banca en el Día de la Mujer Un saludo sororo a todas Y una disculpa por haber hecho en este día Porque sé que todas tenemos cualquier cantidad de compromisos Quiero aclarar antes de empezar que la comisión todavía no está constituida Pero me tomé el atrevimiento de organizar esta reunión Porque ninguna de nosotras iba a querer pasar por alto este día También quiero aclarar que no estamos en este momento En el acto que preside justamente el presidente de la nación Y a la que hemos sido invitadas todas Dado que fuimos notificadas el viernes tarde Cuando yo ya tenía armada esta reunión con todas las invitadas Lo mismo saludamos y agradecemos desde aquí Al presidente de la nación por su invitación A la ministra de Género, Mujer, Género y Diversidades Que están junto a las gobernadoras y los gobernadores En este momento firmando convenios de infraestructura y de programas También quiero decir que esta reunión Nos sumamos al proyecto del ministerio Que se llama Nosotras movemos el mundo y lo transformamos Antes de empezar formalmente con la reunión Quiero decir que este año se cumplen 30 años De la creación del Consejo Nacional de la Mujer Cuya primer presidenta fue Virginia Tranganillo Que muchas de ustedes conocen Y que fue desde donde impulsaron la ley de Cupo Que fue una de las primeras en el mundo Y para finalizar esta introducción Quiero decir que repudio Y seguramente todas nosotras repudiamos De manera contundente Esas caricaturas publicadas por la agencia Novoa En alusión a algunas funcionarias de gobiernos Esto también es violencia Y estoy segura que todas ustedes están repudiándola Porque todas estamos en contra de la violencia Bueno, como cada 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora Las militantes por los derechos y el empoderamiento De las mujeres No podemos dejar de mencionar la cantidad creciente De femicidios Y de la violencia que en tiempos de pandemia Se ha visto sensiblemente incrementada Este particular contexto A partir de la pandemia COVID Otra vez puso a las mujeres en la primera línea de cuidados Y en la esforzadísima tarea de recuperación De las tremendas consecuencias que el virus ocasiona Mujeres organizando los hogares Sus comunidades Poniendo el cuerpo Y su sabiduría en instituciones sanitarias Médicas, enfermeras, medicamas Cuidadoras, científicas, investigadoras Pero como casi siempre sucede Somos muchas prestando servicios Ejecutando tareas Pero pocas en la toma de decisiones Y es desproporcionado el porcentaje de representación Nada nuevo lo que estoy diciendo Todas ustedes lo saben Pero se ve reflejado aún más en este contexto Y es bueno que aquí en la banca Lo pongamos en agenda También es enorme la cantidad de cuidados No remunerados que las mujeres realizamos Y ha quedado en el último tiempo en evidencia Pero creo que estamos avanzando en ese sentido Nuevamente este 8M Será una jornada histórica De reflexión Sobre todos los progresos que tenemos Pero sobre todo por los desafíos Las deudas pendientes Y quiero aquí Junto con ustedes Hacer un reconocimiento A las miles de mujeres Que por sus derechos Y por alcanzar En todos los ámbitos sociales Económicos Políticos y culturales Han trabajado por la igualdad de género La problemática que atraviesan las mujeres En nuestro país También en el mundo Es múltiple Sin importar la edad La profesión El nivel adquisitivo Ni formativo Ni la provincia en la que viven Quiero que Decirles que hoy no es un día de celebración No queremos más No queremos más el cartel de feliz día Aunque algunos todavía no lo entienden La lucha continúa por la no violencia Por todas Por las niñas Por los niños Por las adultas Por los mayores Por todas Como les decía No queremos más el cartel de feliz día No queremos más que se cuestione Si tiene o no que existir este día Queremos igualdad No queremos un techo de cristal Ni un piso pegajoso Queremos decidir Queremos liderar Pero sobre todo Queremos estar vivas Muchas gracias Colegas, compañeras, invitadas Si les parece Le doy la palabra A la vicepresidenta de la banca La compañera Va, colega Compañera de ruta Guadalupe Tagliaferri A ver, muchas gracias Norma Voy a estar muy breve Porque me parece que Además Las palabras de Norma Son relevantes Creo que la pandemia Además nos vino a demostrar Que las mujeres Sostenemos la mitad del mundo Todos los argentinos Y varones y mujeres En el mundo entero La han pasado realmente mal Pero las mujeres Hemos tenido como siempre La doble carga Y para mí es muy importante Igual que para el resto De las compañeras Poder escuchar A estas mujeres Que venían haciendo historia Desde antes Que venían transformando Cada una de sus disciplinas En cada una de las provincias Las que son Y me parece que el mejor Y me parece que el mejor homenaje Que podemos hacer Desde la banca La mujer A aquellas senadoras Que hemos de alguna forma Roto un poquito El techo cristal Y estamos en lugares De tomas de decisiones Brindar el espacio Para que estas mujeres Tengan voz Nada más y nada menos Que en el Senado De la Nación Así que yo agradezco Celebro que estemos acá Sigamos todas trabajando Para lograr la autonomía Económica La autonomía La toma de decisiones Que va a permitir Que estas mujeres Tengan la voz La fuerza Y el reconocimiento Que se merecen Por ser profesionales Por ser artistas Por ser creativas Por ser mujeres luchadoras Así que no voy a robar Más un minuto Porque la voz Hoy Es para estas mujeres Que están Honrando Nuestra reunión De la banca La mujer Muchas gracias Muchas gracias Guadalupe Bueno Vamos a empezar Hemos invitado A mujeres Que se han destacado En diversas actividades Para que nos cuenten Sobre todo Cuáles han sido Los desafíos Que han tenido que vencer Para llegar Al lugar donde están Tienen entre 5 y 7 minutos Les pedimos Que respeten El tiempo La primera de todas Propuesta por la senadora Silvina García Larraburu Es Karen Astrid Halber Espero decir bien El apellido Es física Dedicada A desarrollar Métodos numéricos Para estudiar Las propiedades Cuánticas De materiales Complejos Qué difícil En particular Superconductores Se formó En el Instituto Balseiro Y se desempeña En el Centro Atómico De Bariloche Karin Tenés la palabra Buenos días Buenos días A todas Y a todos Los miembros De la banca Para mí Es un gran honor Haber sido invitada A participar De este importante evento Y agradezco muchísimo A la Comisión De la Banca De la Mujer El haber generado Este espacio De diálogo Así que me parece Que son acciones Que son muy importantes Y más que nada Cuando nos dan La posibilidad También De traer nuestra experiencia Y de aportar Al trabajo valioso Que están haciendo En el Senado Si bien se ha avanzado En varios aspectos Relacionados Con las políticas públicas De la equidad De género Queda todavía Mucho por hacer Y eso lo saben Muy bien En particular Quiero hacer hincapié En la discriminación Que enfrentamos Desde muy pequeñas En la valoración Por parte de la sociedad De nuestras capacidades Intelectuales Y en las barreras Que se nos interponen Si seguimos Carreras científico-tecnológicas Esto redunda En un bajísimo Porcentaje De mujeres En ciencia En particular En carreras Como En áreas Como física Matemática Astronomía Geología Computación Ingeniería Y tecnología Entre otras Uno se pregunta ¿Por qué realmente Hay tan pocas mujeres ahí? Significa que tenemos Mucho por hacer En un informe De 2019 Que seguramente Ustedes ya conocen La UNESCO Dio a conocer Que en todo el mundo Menos del 30% De científicos Y científicas Son mujeres Esto incluye Todas las áreas De la ciencia Ciencias naturales Exactas Y sociales Si consideramos Solamente A las ciencias Naturales Y a las exactas Esta proporción Es aún menor Porque considerando Que en las ciencias Sociales La mayoría Son mujeres Entonces la proporción Es mucho Mucha menor Del 30% Yo me aventuraría A decir que en el mundo Hay menos del 20% De mujeres Trabajando en estas áreas Y llama Realmente la atención Si miramos Por ejemplo Los números De los premios Nobel Que también ya conocemos Pero yo lo enfatizo Porque son números Que son muy impresionantes Premios Nobel Otorgados En áreas científicas Incluyendo la economía Hasta la fecha Solo se otorgaron 25 Se otorgaron El premio Nobel A 25 mujeres Entre 683 hombres 25 entre 683 Incluyendo todas las áreas Ahora las 5 áreas De los premios Nobel Incluyendo literatura Y paz El premio Nobel Fue otorgado A 57 mujeres Entre 877 hombres 57 entre 877 Realmente hay una Un desbalance Que hay que corregir Y cuanto antes mejor En matemática Por ejemplo Porque ya sabemos Que no hay un premio Nobel La medalla Fields Fue entregado solamente A una mujer Entre 60 premiados Es realmente sorprendente Y muestra que como sociedad Evidentemente Nos enfrentamos A un problema Que debemos abordar En conjunto Estos números Se empeoran Después en etapas Posteriores Como bien Mencionó Norma En la introducción En las etapas Posteriores De las carreras Científicas Y tecnológicas Las mujeres No son solo Una minoría Sino que están Lejos de ser Protagonistas En la toma De decisiones Los hombres Continúan Dominando El campo Científico Tecnológico Muchos me preguntan ¿Qué fue lo que me incentivó A estudiar física? Por ejemplo Y yo quiero contar Muy brevemente ¿Qué fue lo que me inspiró A seguir con una carrera científica? Una carrera elegida Por muy pocas mujeres Como mencioné Yo nací en Rosario Pero me crié en Jujuy Mis padres nos ayudaron A mis hermanas y a mí A desarrollar la confianza Entre nosotros La confianza de nosotros mismos Y la autoestima Para hacer preguntas Y para hacer lo que Lo que quisiéramos hacer Y eso es fundamental Cómo empieza la autoconfianza En las niñas Desde muy pequeñas Desde el ámbito familiar Y desde el ámbito educativo Me acuerdo Que mi primera sensación De injusticia Fue cuando mi mamá Me contó Cuando era muy pequeña Que ella quería Le habría gustado ser médica Pero que su padre Mi abuelo Pensó que no era una carrera Apropiada para una mujer Entonces ella no siguió La carrera de medicina Sin embargo Fue mi propio abuelo Ingeniero Que también me incentivó A mí después Años más tarde A seguir una carrera Científico-tecnológica Más adelante Entonces Por suerte Los tiempos van cambiando Muy lentamente Pero inexorablemente También En el 81 Cuando decidí Esto 1981 Hace bastante ya Cuando decidí estudiar física En el Balseiro Lejos de mi casa Que vivía en Jujuy A la gente le parecía Una decisión muy extravagante Yo era una especie De persona rara De rara avis O sea Era como Era una sensación De que la sociedad Me veía como una persona Extraña En la calle Me decía En la atómica Por ejemplo Y yo me preguntaba ¿Cuándo llegarán Los días En que fuese natural Para una mujer Seguir sus pasiones Y elegir cualquier Carrera o actividad Sin que eso le significa Derribar Barreras culturales O tener una personalidad Fuerte Para vencer Esas barreras culturales Esto me incentivó A reflexionar Sobre los sesgos Sutiles O explícitos Que todavía Enfrentamos las mujeres En particular En ciencia Necesitamos cambiar La situación En este caso ¿Por qué Algunos se preguntarán Quizás las mujeres Tenemos preferencias Diferentes Quizás pensamos De manera diferente Tenemos un cerebro Diferente Es un mito Bien instalado Que los cerebros De las mujeres Están conectados Para la empatía La intuición En cambio Los cerebros De los hombres Están Los cerebros masculinos Están optimizados Para la razón Para la acción Para la lógica Ni siquiera sabemos Cómo pensamos Qué es la conciencia Cómo razonamos Cómo almacenamos La información Y ya estamos buscando Diferencias entre los cerebros De las mujeres Y los hombres Esto ha sido denominado Neurosexismo Por Gina Riporn Yo les recomiendo Que miren sus videos En internet En su libro El cerebro con género Donde afirma En cuanto a género Que solo una sociedad sesgada Producirá una mente sesgada Sin embargo No son solo las mujeres Las que tienen baja participación En ciencia Todavía existen Grandes sectores De nuestra sociedad Que quedan totalmente Afuera del sector Científico-tecnológico La importancia fundamental De asegurar Un acceso equitativo A las mujeres A la actividad científico-tecnológica Se suma A la imperiosa necesidad De asegurar La igualdad De incentivos Y oportunidades A todas las personas Especialmente A las y los jóvenes Con especial atención A los sectores Más desaventajados Ahora estoy por terminar La diversidad Y la inclusión Incorporan Diferentes perspectivas Objetivos Y necesidades Que son fundamentales Para que la ciencia Y la tecnología Esté al desarrollo Del país En resumen No hay ninguna razón Para que no haya Equidad de género Equitativo Entre mujeres Y hombres En ciencia y tecnología El hecho De que existe Una brecha enorme Muestra que todavía Tenemos serios problemas Culturales Sociales Y políticos Hay varias propuestas Que se podrían hacer Yo estoy a disposición De ustedes Hay muchas cosas Que se pueden hacer Desde la niñez La adolescencia La adultez Y la profesión A mí me ayudó muchísimo Tener un jardín maternal En el centro atómico Donde estudié Además hay que estimular A que las niñas Desde muy joven Y los niños También aprendan A pensar A resonar A razonar Que tengan eso Como herramienta Desde muy pequeños En definitiva Inspirándome En el lema Del premio L'Oreal UNESCO Que me gustó mucho Nuestro país Necesita ciencia Y la ciencia Necesita a las mujeres El impulsar políticas Para atraer a más mujeres En la ciencia Es principalmente Una cuestión de justicia De no discriminación Y de igualdad De oportunidades El desafío está en manos De todos nosotros De todas nosotras Y de toda la sociedad Muchísimas gracias Muy bien Karen Muchas gracias Gracias por respetar el tiempo Y muchas gracias Por contarnos Los desafíos Que has tenido que superar Para llegar a donde estás Bueno En segundo lugar Le vamos a dar La palabra A Franca González Es productora Y realizadora De cine documental Sus films Más reconocidos Son Liniers El trazo simple De las cosas Totem Al fin del mundo Y Miró Ha sido premiada Por la Academia de Artes Y Ciencias Cinematográficas Por Argentores Por Ibermedia Por el Instituto Nacional De Cine y Artes Audiovisuales Por la UNESCO Y ha participado En numerosos Festivales internacionales Quiero decirles Que la propuse yo Porque es pampeana Franca Te doy la palabra Estás muteada Estás muteada Ahí está Ahora sí Ahí ¿Cómo están? Bueno Antes que nada Agradecerte muchísimo Norma Y a toda la comisión Es un inmenso honor Para mí Poder participar De este trabajo De comisión Porque Bueno Uno de los primeros Trabajos que tuve Al llegar a Buenos Aires Y para poder Finalmente Concretar Mi sueño Profesional Fue trabajar En el Senado Con lo cual Es como un poco También mi casa Así que Gracias por Por ese espacio También Particularmente Quería Contarles Que Luego de la propuesta De Norma Pasé como varios días Pensando Que me costaba Mucho Reconocer Situaciones En las cuales Había sido Discriminada Por cuestiones De género O que el hecho De ser mujer Me haya complicado El acceso A determinados Trabajos O que me haya impedido Crecer Profesionalmente Y creo que esto Simplemente Lo que demuestra Es que Realmente Pertenezco A una cultura Patriarcal En la que Se acepta Implícitamente Que a una mujer Todo debe costarle Muchísimo O muchísimo más Que a los varones Cada paso Que he dado En mi carrera Lo he dado Con muchísimo esfuerzo Y teniendo Que dar pruebas Constantemente De que estaba A la altura De las circunstancias Y de que Realmente Me lo bendecía Creo que En mi profesión La dirección de cine El hecho De De haber elegido No tener hijos Y privilegiar Mi carrera profesional Es también Un producto De esa aceptación Tácita De que las cosas Son así Y que hay que Aceptarlas De ese modo A las mujeres Que pretenden Hacer cine Y formaron Una familia Tuvieron hijos Esto les resulta Muchísimo más complicado La decisión De tener hijos O criarlos Implica Si o si Una pausa En nuestras carreras Algo que suele ser Muy muy difícil De remontar Y de pagar Cuando uno Desaparece Por un tiempo Del ámbito profesional Para dedicarse Al criado De los chicos Se han hecho Muchísimos análisis De que Cuál es la participación Digamos De las mujeres Directoras En el ámbito Cinematográfico Más allá De la proporción De Que se viene Digamos Si bien Ha ido creciendo En los últimos años De un 70% De directorios Hombres Y un 30% De directoras Mujeres Se ha llegado A la conclusión Que la La dificultad Mayor No reside Tanto En el acceso De las cineastas A la industria Cinematográfica Sino justamente En su permanencia Y tiene que ver Con esto Aún creo Que también Estas imposiciones Culturales Digamos De 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 estas culturas Patriarcales Eh Yo sigo Llevando Grabado a fuego Que Si elijo Ejercer Mi profesión Esta actividad Para una mujer Sigue teniendo Que ser considerado Como un trabajo Complementario O sea No conozco Realmente Mujeres Directoras Que vivan Solo De esta actividad Excepto Que pertenezcan A un sector Social y económico Mucho más alto Siempre tienen que estar Haciendo otros trabajos Porque en el fondo Si es una mujer Directora Es porque En definitiva Es algo que hace Para algunos Como un hobby O porque Eh Su situación Familiar Se lo permite O porque Eso Necesita de Si o si va a necesitar De otro trabajo Para poder Justificar sus ingresos Y dando muy fino Y tratando de buscar Una escena Que representara En mí Digamos Es Esas Dificultades Empezaron a surgir Como un montón De anécdotas Pero una en particular Quisiera compartirlas Con ustedes Yo estaba preparando Mi Tercer largometraje Como directora Y durante Esto que les decía De que uno tiene que dar Muestras Por demás Del Sacrificio Digamos Para que uno se merece Una Que se financie Un proyecto de uno Bueno Durante cuatro años Estuve yendo a visitar Un pueblito En el borde Del mapa Argentino Para filmar Mi película El fin del mundo Todos los años Fui con mi cámara Me comuniqué O sea Estuve en contacto Con esa comunidad Elegí Las personas A través de las cuales Se iba a narrar La historia Y me costó Y me costó un montón Poder llegar A un rodaje Formal Con el apoyo Del INCA Y con otros fondos Para ese entonces Había elegido un grupo Como muy reducido Íbamos a ser Tres mujeres Las que estuviéramos allí A lo largo de dos meses Yo Que iba a ser La cámara Y la dirección La productora ejecutiva Y una sonidista A último momento La sonidista No No pudo viajar Porque tuvo Un problema familiar Y bueno Es muy difícil En cine Decidir De un momento Para el otro Encontrar Alguien disponible Y bueno Conseguimos A un sonidista Que nos acompañó Y que bueno Evidentemente No habías tenido Todo el tiempo Que requiere La producción De la película De poder Conectarse Entre el director A mí me gustan mucho Las relaciones Como muy cercanas Con mi equipo de trabajo Porque Filmar un documental Una película documental En el cine De lo real Implica tener Mostrarse como Casi ausente Digamos En el momento Del registro Entonces hay que Tener como una Una comunicación Visual Sensorial Muy muy cercana Para que Las cosas Dentro del equipo No interfieran En lo que se está Filmando Recuerdo que Con este sonidista Evidentemente Le costaba mucho Ser dirigido Por una mujer Tenía como Un montón de actitudes Que estoy segura Que frente a un director Barón No las hubiese tenido Y en ese momento Digamos Yo estaba filmando Una de las tomas Que a mi gusto Es una de las más lindas De la película Donde una mujer Que maneja Un camión Está haciendo Malabares Con el camión En el medio De la nieve Para descargar Todo Una inmensa Carga de leña Yo estaba filmando Había dado Obviamente La cámara El sonido Etcétera Y en un determinado Momento de la toma El sonidista Se planta Y me dice Esta toma Ya es demasiado larga Hay que cortarla acá Porque ¿En qué sentido Tiene seguir grabando Esta toma? O sea Él intervino En una decisión mía Para dar su Punto de vista Y absolutamente Hizo que la toma Perdiera validez Porque quedó cortada En un momento En el cual yo nunca hubiese Decidido hacer un corte Yo se lo planteé Y él me dijo Que le parecía Que mis decisiones De dirección Estaban haciendo Tomas demasiado largas Que a nivel de sonido No se justificaban Porque yo podía Copiar y pegar El sonido De algo que Supuestamente Era casi silencioso Digo Es un ejemplo Muy vano Muy pequeño Pero yo estoy segura Que este tipo De decisiones ¿Vamos terminando Franca? Sí Bueno Era simplemente Compartir Que este tipo De situaciones Pasan todo el tiempo Digamos No es lo mismo Una mujer directora Que un hombre Dirigiendo Que hay como Creo que Solidaridad de género Que los varones No están dispostos A hacerlas En otras situaciones Les agradezco Un montonazo Quiero contarles Que nosotros Desde Género De la DAT Estamos trabajando Todas estas temáticas Y que estamos A disposición de ustedes Si llegaron a necesitar Estadísticas Un beso grande Y quedo aquí Participando Muchas gracias Franca Me alegro Que haberte invitado Te haya permitido Reflexionar Sobre los desafíos Que has tenido Que pasar También para filmar Tus documentales Tan exitosos Bueno Seguimos con Belén Sequeira Hermana de Yanina Sequeira Quien fue víctima De femicidio En el año 2015 El caso En un principio Había sido archivado Como muerte dudosa Sin embargo La familia Logró determinar Acudiendo al cuerpo Médico forense De la Corte Suprema De Justicia De la Nación Que Yanina Había sido Asesinada Fue propuesta Por la senadora María Inés Pilati Vergara Marín Estás ahí también ¿No? Bueno Le damos la palabra Entonces A Belén Sequeira Hola Buen día A todos Y Primero que nada Saludarlas En este día tan especial Y agradecer Por Por esta invitación A usted Senadora A todas las que participan Y a Marín Que la quiero muchísimo Bueno Como Si bien ya me presentaste El caso El caso de mi hermana Fue archivado Como una muerte natural Y después de una lucha Inmensa De parte de mi papá Quien ya falleció En el año 2017 Por descubrir que había pasado Con su hija Pudimos en 2019 Llegar a la corte A determinar que Efectivamente No tuvo una muerte natural Sino una muerte muy violenta De ser archivada En 2015 Pasar a su desarchivo Y hoy a la espera De un juicio ¿No? Con su feminicida detenido La verdad que como Como hermana Fue una lucha Difícil Como familia De un momento De salir a las calles A pedir justicia Muchos años después Y de luchar también Por las visitas Con mi sobrinito Con el hijo de Janina Quien era una persona Hermosa Y que hoy tendría Que estar acá Pero bueno Lamentablemente Estamos llorando su muerte Así que Comentarles Lo importante que es Para mí Escucharlas Aprender de ustedes De toda La lucha Que también hicieron Durante todos estos años Y que me ayudó a mí Y a mi familia Para poder salir adelante Y estar donde estamos hoy Participando De esto Que para mí Es muy emocionante Poder estar compartiendo Ahora con ustedes Y de llegar Al caso de mi hermana Y esperar La fecha de juicio Para poder hacer justicia La verdad que Muy agradecida Y que Deseo con toda mi alma Seguir aprendiendo Y que esto siga creciendo Y que el feminismo Luche Luche Para que Para que podamos tener Tranquilidad y paz Y que no haya más mujeres Asesinadas Será justicia Le mandamos un abrazo Sororo Todas Muchas gracias Un abrazo gigante Para todas también Bueno Seguimos con Laura Ávila Es concejala de Ushuaia Por el Frente de Todos Fue la primer secretaria De la mujer Del municipio de Ushuaia O Ushuaía No sé Exactamente Como lo dicen bien Ya que la dependencia No existía con anterioridad Desde joven Siempre fue una emprendedora Y esto la formó Como una gran impulsora De proyectos De independencia económica Para las mujeres Fue propuesta Por la senadora María Eugenia Duré Tiene la palabra Laura Hola Buenas tardes Señora senadora Buenas tardes Mujeres Si nos acompañan En primer lugar Agradecerle a usted Presidenta Senadora Durango Por esta invitación A la senadora Eugenia Duré Por proponer Es parte de este trabajo También Que venimos haciendo Desde el fin del mundo En Ushuaia Se llama Por supuesto Saludar también A todas las senadoras Que son parte De esta banca Y hacer una mención Especial Por supuesto A mis compañeras Senadoras Del Frente de Todos Con las que siempre Nos encontramos En estos espacios De sororos Y amorosos De reflexión De lucha Y de transformación Por supuesto Para mí Hoy es un honor Realmente Compartir este momento Con ustedes Es un honor Recibir este reconocimiento Muchas Ustedes saben Como Bueno Desde los distintos Espacios En la lucha Que venimos haciendo Las mujeres Para ocuparlos Y a mí me toca Hoy contar un poco De mi experiencia Es muy difícil Contarle en 5 minutos O de 5 a 7 minutos Pero intentaré Hacer una síntesis De lo que De todo Lo que tenemos Que atravesar Nosotras las mujeres En estos lugares A mí me convoca Por supuesto El intendente Walter Botto Un gran aliado Acá en Ushuaia Me convoca A que podamos Crear Y hacerme cargo De la primer secretaría De la mujer De la ciudad Ushuaia Y desde ese momento Realmente Fue como un antes Y un después En la ciudad Ushuaia Un antes Y un después Porque Todo lo Que vino Y toda esa Quizás Miseria De la sociedad O patriarcal Pudo ser Visibilizada A medida Que nosotros Íbamos Visibilizando Los problemas Que sufrían Las mujeres En Ushuaia Arrancamos Con dos ejes Centrales Uno era Nos concentramos Por supuesto En lo urgente Que era La tensión Ante violencia Hacia las mujeres Y que todos Los programas Que tenían que ver Con el acompañamiento Y contención A las víctimas De violencia Asesoramientos También gratuitos A las víctimas De violencia Y nos concentramos También en un segundo eje Que era La autonomía Económica De las mujeres Este programa Para mí fue Totalmente Por supuesto Fue De los que más Disfruté Porque como vengo Del sector Privado Sector de Emprendedoras Pude Llevar adelante Mucho Tomando de base Lo que en algún momento Fue el programa Capital Semilla Creado también Por la expresidenta Cristina Fernández De Kirchner Y a partir de ahí Lo ayornamos Al programa Y empezamos A ponerle Otras herramientas Que servían A la gestión La verdad Que fue Muy difícil Todo En lo que era La autonomía Económica También pudimos Realizar capacitaciones Por ejemplo Les cuento Una anécdota Muy chiquito En un ratito Uno de los anécdotas Fue Poder realizar Junto Con el área De transporte De la municipalidad Ushuaia El curso De choferesas Y la palabra Choferesa Estuvo en discusión Seis meses En la ciudad Porque realmente No importaba Cuál era el fin O el objetivo Del programa El problema Era Si le decíamos Choferesa Si era la chofer O si estábamos Hablando bien Estábamos hablando mal De aquellas conductoras Al volante Que iban A ser las primeras En poder Derribar Una de las grandes Barreras Que tenemos En lo laboral Y de poder Acceder A mejores Sueldos Y de poder Acceder A mejores Puestos laborales Porque claro Había una resistencia Hay una resistencia Permanente a esto Pero hay una resistencia A ceder los privilegios Y esto yo lo sabía Nosotros lo sabíamos Realmente Seguimos adelante Es el día de hoy Que el programa Sigue estando Y seguimos insistiendo Para que no solo El estado municipal Porque también El intendente Tuvo que tomar En ese momento Una decisión Ejemplificadora Al poder Contratar A estas choferesas Y poder Ver la manera De Romper también Este techo Dentro del sector Privado Bueno Miles de anécdotas De estas Nosotros Me parece muy importante Aprovechar este momento Sé que tengo que cerrar Para contarles En el fin del mundo En Ushuaia Vamos a tener La primer Casa de la Mujer Es una casa política De lo cual Quiero aprovechar Para invitarlas A todas A participar De este Hermoso momento Que vamos a vivir Las mujeres De Ushuaia En el fin del mundo Hay Hay grandes Mujeres Que transforman Grandes mujeres Que están Que ponen Sus tiempos Que ponen Sus De Sus energías En realmente Una construcción De una sociedad Más igualitaria Y está visto Con esta casa De la mujer Que no solamente Somos las mujeres Las que estamos En esto Sino que también Hay seguramente Pocos Pero hay que aprovecharlos A los aliados Tenemos que estar Con ellos Tenemos que O aprovechar Que ellos están En lugares de decisión Y que son aquellos Que también Quieren una sociedad Más justa Para nuestros niños Para nuestras niñas Para nuestros niñes Así que Desde ya Invitarlas a todas Esta casa de la mujer Va a ser Va a marcar El antes y el después En la ciudad De Ushuaia Y por supuesto Tomo este reconocimiento No solo en mi nombre Sino en nombre De todas las mujeres De Ushuaia En nombre De todas aquellas Que quizás Trabajan Como yo Quizás trabajan Más que yo También por conseguir Una sociedad Más justa Más igualitaria No se las ve Entonces Agradecerles a ustedes Por este momento Agradecerles a ustedes Por la convocatoria Agradecerles a mi familia Que siempre Si no fuera por ella No podría estar Así que Muchas gracias a todos Gracias a la compañera Eugenia Duré Que siempre estamos Desde la provincia Llevando adelante Estas luchas Gracias Muy bien Muchas gracias Laura Hemos aprendido Yo por lo menos Una nueva palabra Choferesas Qué interesante La vamos a adoptar Desde ahora Quiero antes De darle la palabra A Paulina A Gómez Gato Decirles que teníamos La intención De invitar A través de la senadora Nancy González A la capitana De navío Nancy Jaramillo Una mujer pesquera Cuyo relato Fue muy interesante En una reunión De comisión De asesores Pero estaba embarcada Por eso no podía Por eso no podía Estar con nosotros Pero la reconocemos También porque También es un trabajo Inusual Para las mujeres Ser capitana De navío Y mujer pesquera Bueno Seguimos con Paulina Gómez Gato Mamá de una hija De nueve años Llegó al programa De conductoras Ahora le vamos a decir Choferesas De Escaña Desde la ciudad De Mendoza Además de ser Periodista Y mandataria Nacional Del automóvil Es conductora De camiones Emprendedora Y vende productos A través de la red social Instagram Paulina Tenés la palabra ¿Qué tal? Buenos días Bueno Muchísimas gracias Por invitarme Me siento muy afortunada De poder estar acá En representación De todas las mujeres Que de alguna u otra forma Estamos haciendo Lo que nos apasiona Perdóname Quiero decirte Que fuiste propuesta Por la senadora Laura Rodríguez Machado Disculpa Laura Y bueno En representación De todas Estoy acá Porque realmente Esto no es una invitación Siento que no es una invitación Hacia mí Sino a todas las mujeres Que estamos a través De un volante De un vehículo pesado Y que nos sentimos Conductoras profesionales De lo que es Siempre una amiga dice A mí lo que me mueve Es la pasión Y es así Tal cual Yo llegué Al mundo del transporte Por mi marido Porque Él tenía camiones Y él siempre me decía Vos vas a poder Vos vas a poder Y yo no me animaba Porque Bueno Siempre vine De una familia machista Que me decían Que eso no era para la mujer Ah, eso no es para la mujer No, vos sos mujer Vos no vas a poder Y siempre ese piso Que te ponían Para hacer cosas Que nadie dijo Que podían ser De hombre o de mujer ¿A dónde está escrito Predestinado O firmado O proyectado Que sea Algo para un hombre O algo para una mujer? Si uno se lo propone Lo puede cumplir Da lo mismo el género Así es que Me lancé En este nuevo mundo De aventuras De manejar un camión Lo cual amo Amo estar en el camión Lo disfruto muchísimo Me apasiona realmente Poder estar manejando Este vehículo pesado Que No es solamente Manejarlo Porque muchos te dicen Ah, vos estás para la foto No, no estoy para la foto Hay que saber accionar Los mecanismos Que tiene un camión Poder desenvolverte En la ruta Llevarlo No es lo mismo Ir en un auto En una bicicleta Que ir en un camión Por la cordillera Por rutas chicas En donde las Las rutas Están Arruinadísimas Hay que tener Una cierta habilidad Que no todos Tenemos Porque vos podés ser hombre Y no tener la habilidad Para manejar un camión Porque es así Igual Eso se aprende Nada que no se aprenda Entonces Muchos me dicen Que cómo voy a hacer Para cambiar un día una rueda Y bueno Enseñame Porque creo que no hay nada Que no puedo aprender Ni ninguna persona Si no me lo enseñan Y yo estoy dispuesta a aprenderlo Así que No me limita Estar en un camión El hecho de ser mujer Por falta de fuerza O por falta de De un poquito más Hay que ser un poquito Es más maña Es más usar un poco Por ahí La La razón Para Quizás Cuando tenés Inconvenientes Que Que poder Usar la fuerza Que por ahí muchos dicen Ah, es mujer No va a poder Y bueno Y yo Me lancé en este mundo Como profesional Con gracias a Scania Porque ellos hicieron Una beca Y su intención Era achicar Hay una brecha Muy grande Y el 0.41 De las licencias Nacionales de transporte Intercurricional Son de mujeres Entonces Scania En el 2019 Decide lanzar Desarrollar El programa Conductoras En donde Decidieron solamente Formar profesionalmente A mujeres En la parte De lo que era La industria Del transporte Y este objetivo Obviamente De Scania Era reducir La brecha Existente En el sector Para contribuir A las necesidades De conductores Profesionales Que hoy tienen Transporte de carga Está comprobado Por mí Científicamente Por mí Que nosotros Somos mucho más Precavidas Mucho más eficaces Y mucho más eficientes En cuanto a la conducción Y en Trabajos en general Comprobado por mí Y está Bueno Hay varios estudios No tengo específicos Datos Puntuales Pero Nosotros cuando estuvimos En Scania Además de toda la información Que nos ofrecieron De capacitarnos Profesionalmente En esto Estuvimos viendo Muchas Ellos nos comentaban Que la mujer Era mucho más Precavida Mucho más eficiente En la conducción En general No de camiones Así que bueno Este programa Fue federal Fue Asistimos muchas chicas De muchas provincias Y Fue muy concurridos Estuvimos casi 800 mujeres Que nos postulamos Y bueno Quedamos solamente 12 de estas mujeres Y bueno Y como para cerrar Gracias Gracias a este programa De conductoras En realidad Esto En el contexto Fue porque Scania Se adhirió A los 10 principios De la ONU De las Naciones Unidas Y el objetivo Era movilizar Al sector empresarial Para comprometerse A dar soluciones A más mujeres En los grandes desafíos Del planeta Y la humanidad Entonces Además Scania Adhirió A los principios De empoderamiento De las mujeres Que fue una iniciativa Marcada por el programa Ganar Ganar De la ONU De mujeres En donde Se impulsa El liderazgo femenino Y la Igualdad de género En el sector Entonces por eso Scania Decide lanzar este programa Y hoy Se gradua La segunda camada De conductoras Así que bueno Estoy más que feliz Por poder ver A más compañeras Al volante De los vehículos pesados Muy bien Muchas gracias Paulina Por compartir Tu experiencia Muy interesante La verdad Felicitaciones Por ese empoderamiento De manejar Esos tremendos camiones Muchas gracias Bueno Seguimos con Lourdes Chico Ruiz Integrante del colectivo Zapateras Argentina Conformado por Emprendedoras En la industria Cuyo objetivo Es mejorar Las condiciones Y posibilidades Conjuntas En un rubro Signado por lo masculino Desde la comisión De compromiso social Llevaron adelante La acción Pasos en red Y fue propuesta Por la senadora María Clara del Valle Vega Así que le doy La palabra A Lourdes Hola Buenos días A todas Muchas gracias Por la invitación Y por este espacio Para compartir Lo que estuvimos Haciendo Bueno Yo vengo Del colectivo De zapateras Argentinas Un colectivo Que formamos El año pasado Pensando Y deseando Una cultura Colaborativa Compartir Nuestras Informaciones Nuestros Saberes Y nuestras Experiencias Que durante Tanto tiempo Fue Así como Mezquina Por el hecho De De tener Miedo Creo Porque Estamos en un rubro Que históricamente Está Regido Por Por los varones Así que Bueno Creo que Juntas Nos sentimos Un poco Más Fuertes Y Repensamos Y Sí Repensamos Cómo Cómo Desarticular Estas prácticas Naturalizadas Las desigualdades Que nos oprimen Siempre ¿No? En todos los ámbitos Pero bueno Nosotros Estamos en este Así que Nos ocupamos De esto Venimos acá A hablar De Pasos en Red Que fue La primera acción Que hicimos Como colectivo Que se trató De Trabajamos Con dos comunidades Wichis A las que Llegamos A través De Candelaria Set Que Es una amiga Que se ocupa De Compartir Las Técnicas Compartir Las Artesanías Que Las comunidades Wichis Producen Al principio De la pandemia En plena pandemia En plena Quarentena Fuerte Nos Nos hizo Saber Como que Estas comunidades Con las que Veníamos trabajando Con estas Artesanías Estaban Muy necesitadas Les surgía Mucho Alimentación Les surgía Mucho La cuestión Sanitaria Estaban Como muy Muy pobres De De Poder Llegar A los Recursos Necesarios Para Abastecerse Para Subsistir Entonces Decidimos Decidimos Poner Acá Nuestra Fuerza De Trabajo Y Compartir Nuestro Saber Laboral Que es Bueno La herramienta Que tenemos Y que Más fácil Nos sale Entonces Creamos Una colección De 15 Zapatos Únicos Hechos Por 15 Zapateras Diferentes Cada Una Impronta Nos Compartimos Nos Dividimos Unos Materiales Que nos Donó Calendelaria Unos Tejidos De Cháguer Hermosos Que nos Repartimos Y cada Uno Hizo Su Pieza Los Comercializamos Y Lo Que O sea Todo Lo Que Se Recaudó Fue Directamente A las Comunidades Estas Comunidades Eran La Comunidad De Santa Victoria Este Dos Y La Comunidad 27 De Junio En La Puntana Estas Dos Comunidades Están Ubicadas En El Monte Chaco Salteño Al Límite Con Bolivia En A Orillas Del Río Vilcomayo La Comunidad 27 De Junio Necesitaba Y sigue Necesitando Lamentablemente Abastecerse de agua potable Necesitaban con urgencia Un pozo Lamentablemente No pudimos Llegar a cubrir Esa necesidad No fue Tanto El dinero Que pudimos Recaudar Y Todo lo que se Recaudó Se usó Para Para cubrir Las necesidades Básicas De alimentación Lamentablemente En la Comunidad 27 De Junio Se pudo Reconstruir El Centro Cultural Tewok Que es un lugar Que acoge a toda La comunidad Que está conformada Por 80 personas En donde Hay un intercambio Cultural Wichí Bastante importante Bueno Nuestros Objetivos Más allá de Poder Visibilizar La problemática Wichí Y además Revalorizar Estas riquezas Ancestrales Que tienen En nuestra Sociedad Más citadina Tenemos como Objetivo Plan Deseo Compartir Seguir compartiendo Nuestro saber Laboral Y formar Tal vez Mano de Obra Para contribuir Con una economía Familiar Siempre trabajando Desde la escala En que nosotros Sabemos que es artesanal Y en la que Necesitamos También Esta mano de obra Sabemos que Es necesaria Queremos convocar A las mujeres Y A las disidencias Para Para formar Parte de De este cambio En nuestro Vamos cerrando Vamos cerrando Bueno Cerramos Nuestra profesión Históricamente Siempre fue regida Por lo masculino Así que Se está moviendo Y Estamos a disposición Del Cambio Feminista Muy bien Muchas gracias Lourdes Felicitaciones No solo por el Empoderamiento De las mujeres Sino también Por ese trabajo Solidario Que Están realizando Como mujeres Que somos Nos hubiera gustado Ver los zapatos Por supuesto Pero bueno Felicitaciones Bueno Gracias Le vamos a dar La palabra ahora A Elisa Margarita Colombo Doctora Por la Universidad Nacional de Tucumán Profesora titular De la Universidad Nacional de Tucumán E investigadora Principal del CONICET Se desempeñó Como directora Del Centro Científico Tecnológico De CONICET En Tucumán Actualmente Subsecretaria De Innovación Federal Del Ministerio De Ciencia Y Tecnología De la Nación Y fue propuesta Por la senadora Beatriz Mirkin Bueno Norma Muchísimas gracias La verdad que Muchísimas gracias Por este Por este espacio Y por la diversidad De mujeres Que han invitado Y que han propuesto A la senadora Estoy muy emocionada De todo lo que escucho Y este Bueno Agradecerte a vos Agradecer a la senadora Mirkin Que siempre está Mirando hacia Su provincia Mirando Pensando En la federalización En los derechos De la mujer Pensé mucho En que iba a decir La verdad que Este No voy a hablar Tanto de mi carrera Científica Como hizo Karen Que fue genial Lo que habló Quiero volverle a escuchar Tomar nota Porque dio muchísimos datos Este Mi historia Es una historia Este Tiene algunas cosas Muy particulares Soy parte de una familia De muchas mujeres Tías Abuelas Mujeres Por un lado Por el otro Tías Mujeres Por un lado Por el otro Y somos seis Hermanas mujeres Después de mucho tiempo Vino un varón Pero todas Digamos Mi mamá era profesional Fue la primera escribana Vino de la plata Fue la primera escribana En Tucumán Y en el norte argentino Formadoras De hombres y mujeres Muchas mujeres Porque en escribanía hay Fue la primera mujer También presidenta Del colegio de escribanos Y mi padre Era un militante radical Y erigoyenista Que nos alentó mucho Estudiar Y que ya tenía Yo una tía Que era física Licenciada en física O sea que Al principio Esto de ser mujer Y de trabajar Y de hacer cosas Nos parecía como Muy natural Cuando empezamos A ser un poco más grandes Y nos encontramos Ya en la militancia Con mi hermana Pimpi Con Betty Mirkin Nos empezamos A dar cuenta Y empezamos A tomar conciencia De una temática Que nunca antes La habíamos vivido Así en lo personal Que tenía que ver Con el trabajo De la casa El trabajo invisibilizado De la casa Yo me acuerdo En una reunión política En una de las primeras reuniones Que una compañera Élida Vigo Que también fuese Élida Élida Vigo Así que también Fue senadora Nosotros siempre Comprábamos Empanadas Pisas Y se dijo No, hacemos un guiso Un guiso A mí me parecía así La cosa más difícil Del mundo Hacer un guiso Yo era muy joven Obviamente Y bueno Me quedó eso Así como Muy grabado En esa época Organizamos Trabajamos muchísimo Con las mujeres En todo el país Trabajamos Porque también Formábamos parte De un movimiento político Y formamos una asociación Que se llamaba Asociación Nosotras las mujeres Y ahí hablábamos De estos problemas Y aparecían Estoy hablando De los años 70 ¿No? Antes de De la vuelta A la democracia En el 83 En esa época En esa época También empezamos Tienen una obra Tienen una obra social Yo también También como científica Y un 20 Y un 20 Y un 20 Que la violencia No te sea familiar Y trabajábamos Un problema Un problema Y si te sentís violento Pedí ayuda No bueno Muchas cosas Se hicieron En el año 83 Fui candidata Vicepresidenta Con Jorge Abelardo Ramos En la Fue el año En que ganó Alfonsín Nosotros éramos De un partido Pequeño De Frente Izquierda Popular Pero teníamos Tres banderas En esa época Una era La deuda externa Otra era Las Malvinas Las Malvinas Son argentinas Y la tercera Era Por la emancipación De la mujer Hace Casi 40 años De esto Y eso Y por eso Luchábamos nosotros En ese momento Ya cierro En mi vida profesional Me pasó lo mismo Que a la mayoría Tuvimos nuestro Cuando fuimos mamá Cuando tuve Mis hijos pequeños Tuve Más dificultades Tuve Una reducción En mi producción Científica Me costó Más insertarme Y después También En los lugares Como en la dirección Del CONICET En Tucumán Por ejemplo La mayoría Son varones En los lugares Ya cuando vas En lugares De dirección Ya cada vez Más tenemos Dificultades Digamos Hay una disminución Del porcentaje Y así como Con Perón y Evita Logramos nosotros El derecho al voto Todavía nos falta Mucho Para lograr Ese espacio Político En los lugares De decisión Hemos aumentado Hemos crecido Mucho Pero también Logramos Igual salario Por igual trabajo Pero falta mucho Para que las oportunidades Laborales Sean iguales Y no solo eso Trabajos tan importantes Como el de enfermería Como el de las cuidadoras Como el de las maestras Son todavía lugares Que ocupan Mayoritariamente Las mujeres Pero todavía Nos cuesta Todavía los salarios Son los más bajos Y ya termino Con algo Que no quiero dejar De decir Dos cositas más Una En el ministerio En el que estoy trabajando El ministerio De ciencia y tecnología Tiene dos ejes Que atraviesan Todas las políticas Y uno Es el de perspectiva De género Y el otro Es el de la perspectiva Social De inclusión Y en relación A esta temática El femicidio Tan Que digamos Expresa La extrema Violencia Contra la mujer Creo que es muy importante Que aprovechemos Todas las herramientas Que tenemos Que le pidamos A la justicia Y que aprovechemos Todas las herramientas Que tenemos Para que no haya Ni una mujer más Que sufra esta situación Y tenemos hoy Tenemos por lo menos Un proyecto De la senadora Mirkin Sobre la Tobillera electrónica Y un proyecto De la diputada Alejandra Vigo Que también plantea La otra temática Que es incorporar En el programa De salud obligatoria Cuando la mujer Ha sufrido violencia Así que bueno Termino Cortamos Elisa Por favor Ni una menos Muchas gracias Bueno Muchas gracias Felicitaciones También por el trabajo Solo nos va Que nos está quedando El coral Campopiano Cuya Este Integrante Está participando De una actividad En este momento Se comprometió Que cuando termine Se va a conectar Si les parece Les voy dando La palabra A las senadoras Que quieran Decir algo Que quieran Hablar de sus Invitadas Que quieran Hablar sobre El día De la mujer Si quieren Ir pidiéndome La palabra A través Del sistema O a través De la secretaria Podemos ir Esperando un ratito Para darle Lugar Al coral Campopiano Que está propuesta Por la senadora Gladys González A ver María Eugenia Dure Tenés la palabra Bueno Muchas gracias Presidenta ¿Se escucha bien? Sí Perfecto Se escucha perfecto Bueno En principio Saludar Para reiterar El saludo Para Para todas Las que Integramos La banca De la mujer Del senado De la nación A usted Presidenta Porque ha hecho Un trabajo enorme Durante El último año Sobre todo Pero también Con el acompañamiento De todas Y cada una De estas mujeres Sobre todo A fin de año Que hemos dado Una Una linda batalla Pero que siempre Fue en el marco Del respeto Y sobre todo De esta palabra Que también Se fue diciendo A lo largo Del día de hoy Que me parece Que es importante Poder remarcar Que es la sororidad ¿No? Aprendimos a hacer Sororas Entre nosotras Y hoy Escucharlas a todas Yo voy a hablar Unos minutos De Laura Y del trabajo Que venimos haciendo Desde el fin del mundo Pero la verdad Que escucharlas a todas En cada una De sus experiencias Nos atraviesa A todas Desde el lugar Que representamos Los roles Que ocupamos Pero también La vida Que históricamente Tenemos las mujeres ¿No? Porque escuchar Que el 30% Son científicas Del 100% Del mundo Escuchar también Esto de Que parecíamos raras En los lugares Que decidíamos Elegir Para nuestra historia Yo elegí ser periodista Deportiva Y me mandaban A las canchas De fútbol Y también Era raro Que nos costaba Mucho Esto que decía También Franca Y nos sigue costando Estar al frente De lugares De decisión Y de dirigir También A hombres Y quizás En esa deconstrucción Que también Nos toca A las mujeres Nos toca Reeducar A esos varones Para que podamos Tener la real Equidad E igualdad De oportunidades De derechos De errores Y de lugares Y hablando De lugares Laura mencionó La palabra Que quizás También vamos a aprender En el día de hoy Que la aprendíamos Junto a nuestro aliado Walter Woto Que es Choferezas Pero contarle Además Que en su momento Y también Lo hablábamos Con Laura Y fue muy discutido También acá Hace 4 o 5 años Atrás Cuando me tocaba Ser concejala Y que también Fue una discusión Que le atravesó A Laura Con su primera Gestión Como concejala Esta palabra Que Se pone en discusión Por la semántica O lo textual Pero no se pone en discusión El rol Específico Que cumplimos Las mujeres En estos lugares Legislativos Como le está tocando A Laura Como me tocó A mí en su momento Pero como nos toca También como senadoras Como presidentas En cada una De esos lugares Usted también Lo ha vivido Señora presidenta Que le han dicho Presidente Y la verdad Que quizás Nos quieren minimizar Y no darnos La voz Que nos corresponde Es decir Que Invitarlas también A esta inauguración De la Casa de la Mujer Y coincido plenamente Fuego Ya los tres intendentes Son aliados Y están creando También y replicando Lo que Walter Woto En la ciudad de Ushuaia Hace cinco años Creaba la primera secretaría La primera Casa de la Mujer Que se inaugura Y ahora los tres intendentes Ya tienen áreas de mujeres Y eso tiene que ver Y es el resultado Del trabajo De las compañeras Y de las mujeres Y de los colectivos De mujeres Que hicieron entender Hicieron a la desconstrucción De estos compañeros Que están en los ejecutivos Desde el presidente de la Nación Con la vicepresidenta De la Nación No podemos olvidar nunca Los doce años De Néstor I Y de Cristina Después Con las políticas de género Y el trabajo Que nosotras tenemos Todos los días Invitarlas a la Casa de la Mujer En breve se va a inaugurar Y invitarlas Al fin del mundo También a todas las compañeras Gracias Norma Y gracias a todas Gracias María Eugenia Tengo tres pedidos de palabra De la senadora García Larraburu De la senadora Vega Y de la senadora Del Valle Jiménez Es verdad lo que decías Eugenia No hemos hablado De las dificultades Que tenemos Las mujeres Todavía En la política Y más allá De que tenemos La ley de paridad Todavía tenemos dificultades Miren cuando yo fui Vicegobernadora Dos veces En nuestra provincia Tuvimos que ponerle Arriba de las bancas La explicación A las y los diputados Para que me dijeran Presidenta Y así todo Muchos Se negaban a hacerlo Así que bueno Le doy la palabra A Silvina Norma Perdón Anitta Interrumpo Las colegas Solo te he escrito Por privado Me tengo que retirar De la reunión Pero no me quería ir Sin saludarlas Les pido mil Disculpas Y agradecida Por este espacio A cada una de las mujeres A cada una de las mujeres Que en su testimonio La verdad Que nos inyectan energía Me voy No porque Tengo ganas De abandonarla Sino porque Tenemos un acto Para homenajear A una mujer Que fue presidenta De un club deportivo Y vamos a poner Y vamos a poner su nombre En un estadio Aquí de Calafate Y entregar viviendas Junto al intendente De Calafate Para mujeres Jefas de familia Así que por eso Las abandono No por otro motivo Les mando un beso Enorme Y gracias A cada una De las invitadas Por la riqueza En sus palabras Un beso Y disculpen La interrupción Un abrazo Anita Y un abrazo A las mujeres De Calafate Bueno Silvina ¿Estás? Sí Silvina Bueno Gracias Norma Bueno Saludar A todas Las compañeras Estas hermosas mujeres Con las que Venimos compartiendo Ya La militancia El trabajo Para mí Hoy Sin duda Es un día de lucha Reivindicamos Todas A todas las mujeres Que Que posibilitaron Transformaciones Sociales Y feministas En el mundo Y bueno Por supuesto En nuestro país En particular Recién Estuvimos escuchando A protagonistas Del ámbito Social Cultural Económico Científico Para mí Todas Todos los testimonios Han sido De una enorme Riqueza Y por supuesto Que En todos los casos Uno Siente muchos Puntos En común Escuchaba Franca Y bueno A todas A todas A todas La verdad Que Creo que En diferentes ámbitos Y En igual medida Todas en nuestras Actividades Sufrimos A diario Y hemos Sufrido Lo que significa El patriarcado Tan afianzado Lamentablemente En nuestro país Y en las diferentes Instituciones Para mí Es un honor Reivindicar Y revalorizar El rol De las mujeres En la sociedad Y por supuesto Reivindicar También El respeto Por la diversidad Para mí Es un honor Escuchar En el caso Puntual También como Presidenta De la Comisión De Ciencia Y Tecnología A una Reconocida Vecina De mi ciudad De San Carlos De Bariloche A Karen Que además Es tan linda La verdad Que es Una Física Muy reconocida Del centro atómico De nuestra ciudad Una De las Profesionales De las pocas Profesionales Que Logró romper El techo De cristal En su área Como bien Dijo Karen Tenemos Aún muchísimo Trabajo Por delante Y necesitamos El país Necesita El mundo Más científicas Y por supuesto Que todas ellas Tengan La verdadera Perspectiva De género Y que sea Una La perspectiva De género Sea una Realidad En cada una De las disciplinas Hoy Y para mí Creo que De las pocas Cosas buenas Que nos va a haber Dejado la pandemia Es la posibilidad De realizar Esta reunión Desde la virtualidad Con verdadero Sentido federal Tenemos Mujeres De todo el país Y cada una En su territorio Dando testimonio Y también Poniendo en evidencia La diversidad Hermosa Que tiene Que no es Tiene nuestra patria Sabemos Que el mundo Fue testigo De avances Que no No han tenido Precedentes Pero ningún País Aún Hoy Ha alcanzado La verdadera Igualdad La igualdad Plena Somos El futuro Y acá Acá estamos Decididas A luchar Y acompañarnos Tenemos que dar Definitivamente Vuelta a la página Yo creo que El 2020 Fue un año Decisivo Para las mujeres Y para las niñas De nuestro país Y espero Insto A que el año 2021 Sea El año En que realmente La justicia Pueda Darle lugar A las mujeres Que denuncian Y que Podamos Estar terminando El 2021 Sin estos Índices Realmente Dramáticos Que hablan De Hablan Con crueldad ¿No? De De Cómo la justicia Aún sigue Siendo esquiva A las mujeres Mujeres Que han Denunciado A su femicida Más de 18 veces Y que han Terminado Adentro de un cajón Así que Espero que Realmente El 2021 Sea el año Donde la justicia Se convierta Definitivamente En una justicia Feminista Y deje de ser Esta justicia Patriarcal Y machista Donde se le cree Solamente a los hombres Gracias señora presidenta Muchas gracias Silvina Quiero pedirle A Clarita Vega Y a Nora del Valle Jiménez Y a Beatriz Mirkin Si me dan Dos minutos Que me ha pedido Belén Sequeira Que era Que es La hermana De Yalina Sequeira Víctima del Femicidio En el año 2015 Me dice Que estaba Tan nerviosa Que solo pudo hablar Un minuto Entonces Pide autorización Para decir Alguna cosita más Así que Le damos la palabra A Belén Con la autorización De las senadoras Que le tocaba la palabra Belén Adelante Bueno De nuevo Hola Y si la verdad Que estuve muy nerviosa Y no pude contar Un montón de cosas Del caso Brevemente De todo lo que Nos costó De cómo La lucha De ella Y comentarles Todo lo que Lo que se sufrió Y lo que costó Acá Como decía La compañera Anteriormente De que el Poder Judicial Pueda tener Esa perspectiva De género Que faltó Muchísimo En el caso De mi hermana Van a ser Seis años Ya de la muerte De ella De archivarla Y de investigar La cantidad De matas Que tenía Y presentaba En su cuerpo Y que fue El primer caso De la provincia De archivo Que tuvo que Llegar a la corte A determinar Que fue Verdaderamente Una muerte Violenta Y que No fue Una muerte Natural Como los peritos De acá De la provincia La habían determinado Como los fiscales Habían determinado En su momento La verdad Que fue Una lucha Muy grande De parte De mi familia Mi mamá Gran luchadora A tener que ver A su nietito En pocas horas Y pedir a la vez Justicia Por su hija Y que este espacio Que están generando Ustedes Mujeres Que nos dan La posibilidad De participar Yo en el caso De mi hermana Salí en 2019 A las casas A pedir justicia Y ahí pude conocer A un montón De personas A Marín Fue una de ellas Que conocí A diputadas También Que me brindaron Este espacio Y que nunca Me soltaron la mano Jamás Y que me ayudaron A poder seguir creyendo De que desde su lugar Podían llegar A acompañar A este pedido De justicia Y hacer justicia Por todas las víctimas De este suicidio No únicamente Por Janina Sino por todas Las víctimas De suicidios Y para poder cambiar Esta realidad Y dejar de ver Mujeres asesinadas Constantemente Y poder empezar A tener perspectiva De género La verdad Que estoy muy agradecida Y bueno Ojalá Puedan Conocer más El caso De mi hermana Ojalá Podamos tener Fechas De juicio Este año Y podamos Hacer justicia Y deseo con el alma Que no haya otra Janina Que nadie más Tenga que sufrir Lo que nosotros Padecimos Como familia De verla De un día Verla Y dos días después Enterarnos Que la habían Encontrado Muerta En su departamento De muerte natural Cuatro años más tarde Poder decir Que fue una muerte Violenta Y la lucha Que eso significó Yo espero Que se sumen Más mujeres Que seamos Todas unidas Y que esto Se pueda cambiar Realmente Que simplemente Esta perspectiva Que necesitamos En todos los ámbitos Judiciales Y que gracias A ustedes Por el aporte Que están generando Desde su lugar Como senadoras Y que están Tratando De realizar Con Con todos Nosotros Acá Que me Convoque a mí Marín Desde la provincia Al Chaco Una localidad En Fontana Y que el caso De mi hermana Llegue hasta el Senado Es muy emocionante Y es algo Que queremos Agradecer Con toda mi familia Y seguramente Janina Desde arriba También lo estará Haciendo Así que Gracias Y a seguir Generando Más Herramientas Para cuidar A las mujeres Para cuidarnos A nosotras mismas Desde ya Agradecer a todas Senadores Diputadas A Lucy También Que me acompaña Muchísimo Lucina Macín Que nunca Me deja Sola Y bueno Muchísimas Gracias Bueno Muchas gracias Belén Te entendemos Todas Nos hemos puesto Nerviosas Las primeras Veces Que trabajamos Remotamente Así que Te entendemos Totalmente Muchas gracias Por contarnos Tu testimonio Bueno Tiene la palabra La senadora Clara Vega Bueno Buenos días Feliz día A todas Un agradecimiento Especial A nuestras invitadas En el día de hoy Cada una de ellas Con sus particularidades Supieron Describir La situación De desventaja De desigualdad Que sufrimos A uno y las mujeres En segundo lugar Quiero Solidarizarme Con el pueblo Formoseño Pero especialmente Con las mujeres Que son las que vimos Por los medios De comunicación Que son las que Se animaron A reclamar La vigencia De sus derechos Constitucionales Vaya nuestro saludo Nuestro apoyo Desde este lugar Y por otro tema Que te escuchaba Norma Cuando iniciamos Esta comisión Hablando De que Siempre Dijiste Que Este día No es Ni para recibir Flores Ni bombones Ni para festejar Si no es un día De lucha Te digo Que he perdido Varias amigas En ese camino Porque siempre Buscaban este día Para recibir Algo especial Y en realidad Yo siempre Destaqué Que es un día De conmemoración Y de que Todas nos tenemos Que visibilizar Por eso No estoy de acuerdo Con un paro Que se decretó En mi provincia De parte De la gobernación ¿No? Porque creo Que es el día Que nosotros Tenemos Que visibilizarnos Reclamar Por todas las cosas Que todavía Aún Nos están faltando Para lograr La verdadera igualdad En cuanto Al tema Que nos preocupa Y nos debe Ocupar En esta banca Es el tema De los femicidios Porque Es acuciante Primero En la época De pandemia Cómo crecieron Y después En lo que va Del año Casi más de 50 femicidios Te digo Que en la provincia De la Shioja Y hay una particularidad Que ha atravesado A estos últimos Femicidios Que tiene que ver Con las mujeres Que buscaron Ayuda en el estado En algún nivel De estado Municipal Provincial O el que fuere Y no llegaron A tiempo Con la ayuda Y murieron Y fueron asesinadas Entonces Creo que Eso debe ser Nuestro trabajo Este año Tratar de que Entre el presupuesto Que hemos aprobado El año pasado Para que se Invierta En más políticas Que tienen que ver Con la igualdad De género Estén En esta parte Que todavía Parece que es Una deuda pendiente Que tiene el estado Con las mujeres Y por otro lado También lo dijiste vos Que todos estos problemas No nos dejan hablar De esto Los problemas Que tenemos En la política De la desigualdad Que hay aún En nuestra propia cámara Que no llegamos Al 50% Que las comisiones Y ahí quiero Ver lo de la banca De la mujer Yo nunca fui partidaria De las excepciones Para las mujeres Porque creo que eso A su vez Nos va separando Por ejemplo Hablar de la banca De la mujer Nos pone como En un gueto Para hablar De nuestras propias Problemáticas Y creo que El objetivo Es sumar a los varones Para que juntos Encontremos la salida Y por eso La necesidad Y como en otras Cámaras Como en la Cámara De Diputados O en las diputadas En la Cámara De Diputados De la provincia Llevan el nombre De mujer Familia Niñez Y adolescencia Que también Nos da la posibilidad De que los varones Se involucren En estos temas Porque te cuento Una particularidad Cuando me estuve En la Cámara De Diputados De la Nación Que todas Las de la comisión De mujer y familia Éramos mujeres Y como no sabían Dónde meter Un hombre En la presidencia El único Que era hombre Era el presidente ¿No? Entonces Esas ambivalencias Y esas cosas Que tenemos que lograr Nosotros Una igualdad ¿No? Y sacar un poco Los varones Del presupuesto Y que haya más mujeres Participando de eso Para que De forma igualitaria Busquemos la solución Para toda la ciudadanía Y bueno Un acompañamiento A las familias Que han perdido A sus mujeres A los hijos A todos los padres Y que hoy Sin duda En algún momento Van a estar reclamando Por justicia Y que la justicia Se acelere Con estos temas Así que Bueno Michelle Reconocimiento Y una pelea Que tenemos que dar Es por una verdadera Paridad democrática Así que Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Clarita Bueno Los hombres Tienen muchos espacios Para participar Así que No le vamos a dar Todavía No le vamos a dar El espacio en la banca Pero bueno Aceptamos tu propuesta Tiene la palabra La senadora Nora del Valle Jiménez Gracias Presidenta ¿Se escucha? Sí, sí Ah, bien, bien Bueno Quería Norma La verdad que Felicitarte Una enorme satisfacción Y alegría Estar compartiendo Esta jornada En este día Tan especial Para las mujeres Hacerlo con Las colegas Y las compañeras Senadoras Y con este conjunto De mujeres invitadas Que de alguna manera Representan El país El país Su heterogeneidad La realidad La realidad Compleja Que vivimos Pero que son Las mujeres Que emergen Y estamos Y estamos Todas juntas Luchando Solidariamente Codo a codo Por el empoderamiento De las mujeres Bueno Es un día De como se ha dicho Acá yo lo comparto Absolutamente Es un día De lucha Pero también creo Que tenemos que reconocer Que es un día De satisfacciones No podemos decir Jamás Que el 8 de marzo No ha perdido La esencia De como se originó La conmemoración De luchas trágicas Y dolorosas Han sido Es la manera En que han emergido Las mujeres Y es la manera En que se ha determinado Este 8 de marzo Con la conmemoración Del día de las mujeres Decir que Cuando digo Que tenemos que también Enumerar Las satisfacciones Es que en este largo camino Hace 70 años Las mujeres En este país Solamente éramos parte Del espacio privado Con Eva Perón Y con el peronismo Logramos Ocupar el espacio público Y desde allí Empieza Una lucha Por más derechos Una lucha Por el empoderamiento Y desde allí Pudimos identificar Lo que era la lucha Por la igualdad Dentro del reconocimiento De las diferencias Que tenemos Entre hombres y mujeres Y que ese empoderamiento Tenía que servir Para un mundo de iguales Un mundo donde Reconociéndonos Y respetándonos En nuestras diferencias Reconozcamos nuestros derechos Y podamos encontrar Mayores satisfacciones En las realizaciones De hombres y de mujeres Me parece importantísimo Señalar Que nuestra lucha No es contra los hombres Nuestra lucha Es contra el sistema patriarcal Que nos ha asignado Roles tan perversos A los hombres Y a las mujeres Y que ha instalado La violencia Como forma de dominación Y relación primordial Y estos son Los roles Y este es el sistema Que nosotros queremos desterrar Esto es muy importante Que lo tengamos claro Porque las mujeres No conseguimos un mundo Sin la complementaridad De los hombres Pero queremos Que en esa complementaridad Hombres y mujeres Podamos jugar roles diferentes Y podamos construir Un mundo De integración Y de paz Que sea mejor Que el que nos ha tocado A nosotros en suerte Como generación Por eso Mi alegría De estar viviendo Cómo toda esta lucha Estos girones de la lucha Han sido recogidos Por las nuevas generaciones Estas generaciones Que hoy se plantean Luchar por la libertad Luchar por valores concretos Y luchar por el empoderamiento Y la igualdad Y me parece que esto Es lo más importante Lo que estamos construyendo Y ver Que ya hay otras generaciones Que están activas Y que tienen Un enorme compromiso Y que han recogido Estas banderas Y que la seguridad Y la tranquilidad De que ellos Van a poder revisar Y van a poder ver Lo que es capaz Que nosotros No lo podemos lograr Pero que todos juntos En este camino Vamos paso a paso Logrando Con más derechos Con más conquistas Acercarnos A ese mundo De iguales Que es el objetivo Que nos guía En esta lucha Y que hoy Lo estamos reafirmando Este hecho de marzo Bueno, felicidades Felicitaciones Por esta jornada Las abrazo a todas Y me parece Que lo más importante Es que estamos reafirmando De una punta A la otra Del país Que este es El esfuerzo De las mujeres Este es el compromiso Esta es la lucha Por un mundo de iguales Por un mundo mejor Que no es una utopía Que es el objetivo De nuestra vida Y la lucha De la mujer En el país Gracias Muchas gracias Norita Bueno, acaba de llegar Nuestra última invitada Coral Campopiano Que es cantante Guitarrista Compositora Actriz Y abogada Impulsó la campaña Contra la violencia De género La señal de ayuda Y escribió La canción insignia De la campaña Fosforescente Donde unió En su video musical A 70 artistas De renombre Replicando la señal Y apoyando la causa Participará De la comisión Número 65 De mujeres De las Naciones Unidas Donde presentará El proyecto En forma internacional Fue invitada Por la senadora Gladys González Coral Tenés la palabra Buenas tardes Ahí me desbloqueé ¿Cómo están todas? Un beso grande A todas Gladys Gracias Por tenerme Por hacerme parte De este momento Que es muy importante Estoy acá recibiendo También en la legislatura Un reconocimiento Por la campaña Y Muy emocionada Con muchas ganas De seguir adelante Gladys Porque muchas veces Nos mensajeamos Cuando pasa algo Que nos indigna Y buscando soluciones De cómo De cómo salir De todo esto ¿No? Yo vi esto Desde muy chica Porque mi mamá Es abogada Especialista en violencia En abuso En violencia intrafamiliar Por sobre todas las cosas Y he tenido contacto Con esto Desde muy chica Le he acompañado A hacer las denuncias Con las víctimas Cuando la empleada No venía Y teníamos que ir todos A la comisaría He visto Situaciones muy feas Las he vivido En carne propia Yo también Y en pandemia Sentí la necesidad De colaborar Mucho más allá De mi música Y de lo que siempre Trato de hacer De tocar el corazón De la gente A través de mis composiciones De colaborar Con lo fundamental Con tener un mundo mejor Con poder ser mujer Sin tener miedo Con poder ser soñadora Sin pasar por Atropelladora O avasalladora Y por no tener que estar Con tantos diplomas Como yo me he puesto En mi vida Tanto estudio Tanta cosa Que está muy bien Si uno quiere Pero no Para tener esa chapa De persona Loable Fue muy difícil Para mí Arrancar mi carrera Desde muy chica Yo me fui de mi casa Muy chica Y me fui del país Muy chica Y ser mujer Nunca fue fácil A pesar de que Mi mamá me crió Pensando que yo era una persona Y no una mujer U hombre Nunca me puso impedimentos Mi papá sí Mi papá tenía Un lenguaje machista Toda mi familia Uno viene como de una casa Con esa impronta Quiera o no quiera Pero yo no me sentía así Una vez que salí a la calle Me di cuenta que sí Que tenía un montón De impedimentos Que tenía que vestirme De cierta manera Decir ciertas cosas No podía tener ganas De hacer cosas Porque no estaba supuesta Como mujer De 17 años A querer cantar Tocar la guitarra Escribir canciones Me encontraba con productores Difíciles Con situaciones De abuso Constantes De insinuaciones Constantes Fue muy difícil El camino Realmente fue muy difícil Y hoy me siento feliz De que esta campaña Que salió De mi cuarto Perdón Estoy en una oficina Que no es En un lugar que no es mío Que salió de mi cuarto De querer dar vuelta A las cosas De ver esta señal Que me pareció tan útil Porque no tenemos Porque no tenemos Un SOS corporal Porque no tenemos Una manera Más allá del barbijo rojo De ir a hacer la denuncia No tenemos Una herramienta Nuestra propia En nuestro cuerpo Para pedir ayuda También Empieza la otra pregunta ¿Qué pasa una vez Que pedimos ayuda? ¿Y cuántas chicas Han pedido ayuda Y no llega a ningún lado? Lo que no quiere decir Que cuantos más herramientas Tengamos Y cuanto más ruido Hagamos Con respecto a la necesidad Que tenemos De tener herramientas Tarde o temprano Se nos termina Escuchando Y se terminen Haciendo las cosas Como deberían Haber sido de base Estoy en este proyecto Con todo mi corazón Todas mis herramientas Todas mis shows A donde voy Hablo de esto A donde voy Toco la canción Comento de qué se trata En la canción Que escribí Colaboraron un montón De artistas Con este objetivo De que se visibilice Y ahora Estar en la ONU Presentando esto Por segunda vez Pero ya A nivel Más institucionalizado Más como El SOS corporal Mundial Porque no requiere De lenguaje No requiere de sonido Es decir Que es una señal Que es esta Para las chicas Que no la han visto Que la podríamos hacer En cualquier lado Y tener ayuda Ayuda del ciudadano Ayuda del chiquito Ayuda del médico Cuando vamos al hospital Golpeada Si no tenemos Alguien al lado Y no lo podemos decir Entonces le hacemos Esta señal Y se abre Todo un protocolo De acción Para ayudarnos Me parece que Tener una herramienta En el cuerpo Que pueda expresar Lo que no nos animamos Lo que no podemos Lo que no estamos En el lugar Es fundamental Hoy este es mi Este es mi aporte Por supuesto Que me duele en el corazón Todo el resto De las cosas que pasan Que no estoy en campañas No estoy en todas Las campañas del mundo Me puse esto Me puse esto muy al hombro Y lo voy a llevar Hasta que sea ley Y ojalá Hasta que sea Una cuestión universal Ojalá tenga que usarse Muy poco Pero voy a luchar Para que esta herramienta Que es tan útil Sea parte de nuestra sociedad Así que He tenido mucho apoyo Les quiero agradecer A todas las chicas Que están ahí Sé que muchas hicieron El videíto Que lo impulsó Gladys Y ahora A darle con esto Tengo No sé si Gladys Si les contaste Pero muchísimos municipios Declararon de interés La campaña Me estoy yendo a Chivilcoy Ahora Que me van a hacer Como un reconocimiento Importante con el intendente Vamos a hacer un acto Vengo de la legislatura Tenemos en Bahía Blanca También Vamos a estar Creo que el 20 y pico De marzo Va a haber algo Que se está gestando Donde vamos a promover Todo esto Chivilcoy Río Negro San Luis San Juan Todo el Digamos Lanús 3 de Febrero San Isidro Vicente López No sé Un montón de De lugares Se han sumado Así que la lucha ¿Vamos cerrando con alguien? Sí ¿Cómo? ¿Vamos cerrando? Sí Bueno Nada Más que nada Agradecer el apoyo Y que podamos seguir Difundiendo esta señal Que es tan útil Nada A puro agradecimiento Y pedido de difusión Es todo No Las agradecidas Somos nosotros Muchas gracias Por participar De esta reunión Y mucha suerte En la Comisión De las Naciones Unidas Gracias Bueno Seguimos con las senadoras Tiene la palabra La senadora Mirkin Bueno Buenos días A todas A ningún Todo Estamos siempre La banca de la mujer Está abierta A varones Y sin embargo No vienen los varones Venimos las mujeres Y no todas las mujeres Ojalá estuviéramos todas Aunque pensáramos distinto Yo estoy impactada hoy Porque no esperaba Este tipo de De reunión No esperaba Escuchar A algunas mujeres Con sus experiencias Tal vez siempre Hacíamos un poco Lo mismo Te felicito Norma Porque Hemos encontrado Otro No sé si decir Otro tipo de mujeres Hemos encontrado mujeres Con otras cualidades Con Con otras herramientas Y creo que somos parte De eso Haber llegado Al Senado Este No es como Cuando uno llega Así Mi nieto me decía Un día le digo Vamos a comer Al Palacio Y me dice ¿Dónde está la reina? Y la verdad Esas expresiones Que tiene el Senado Originariamente Cuando uno llega ¿No? Y se encuentra Con cosas Que son propias ¿No? Como que todos se paran Todos se sientan Cuando uno entra Cuando uno sale Yo le digo No, no Por favor No tienen obligación Pero bueno Esas son las cosas Que nos ocurren Pero hoy Estamos como Iguales Estamos en el mismo Nivel Con compañeras Que están Mucho más Que saben Mucho más Que yo De algunos temas Y mucho menos Tal vez De experiencias Que hemos vivido Y también por la vida Porque tenemos Edades distintas Experiencias distintas Provincias distintas Bueno Esto nos dice Que tenemos Que seguir Juntando fuerzas No hay otra No hay otra Para la igualdad De género No hay otra Para tener paridad En la política Para tener paridad En la vida Para no aguantar Lo que no tenemos Que aguantar No hay No hay otra Que No hay otro camino Que seguir luchando Por eso cuando nos dicen Bueno Felicidades Uno Uno no le va Se va a enojar Porque nos digan Felicidades Pero no es un día De fiesta Es un día De lucha Es un día De seguir Llevando adelante Las banderas Sobre las cuales Venimos pensando Y que Desde muy chicas Venimos En muchos casos Trabajando Yo me recuerdo Que Cuando empecé A militar Tenía una hija Que Era trasladada Por todos lados Y militaba Junto conmigo Decía No militaba No hablaba Todavía Pero No tenía Otra oportunidad Que Salir conmigo Para que yo pudiera Estar Con mis compañeras En los lugares Donde había que estar La verdad Que Hay Profesiones O actividades De mujeres Que no conocía Que existieran Pero Simplemente Quiero terminar Con lo siguiente Tal vez Este sea El último 8 de marzo Que yo esté Como senadora De la nación Es lo más seguro Y créanme Y créanme Que me Me ha alegrado Estar A pesar De las Dificultades Con las que Me he movido En algunos temas Espero Como dijo Mi invitada Elisa Colombo Que Que el proyecto De Tobillera Sea una realidad Porque Es como si Yo siento Que Que es pasar Del timbre De la mujer O de las experiencias De las mujeres A la cabeza Del varón La responsabilidad De no poder Arrimarse En no poder Acercarse A la víctima Que Ha Tomado Sus medidas Para que no Se arrime Sería Una gloria Eso Y lo otro Que no quiero Dejar de decir Es que no Comparto Alguna expresión De alguna senadora Previamente Sobre la provincia De Formosa No lo quiero Dejar de decir Porque me parece Que la provincia De Formosa Está siendo Atacada No es Que están Atacados Las pobres Formoseñas Sino que la provincia De Formosa El gobierno De Formosa Y las autoridades De Formosa Y muchos Formoseños Están siendo Atacados Por las medidas Que se han tomado Es posible Que se piense De otra manera Yo pienso De esta Y estoy contenta De pensarlo Así que Espero Tal vez Verlas por Youtube Si no estoy De senadora Que como les digo Lo más seguro Y a las que quedan De senadora Tienen toda la tarea Por delante La que les dejo Y las que Han sido capaces De hacer Por su propia cuenta Muchas gracias Muchas gracias Beatriz Muchas gracias A muchas nos va a pasar Lo mismo Seguramente Así que esperemos Lo mismo Reencontrarnos Con este objetivo Común Bueno Tiene la palabra Marín Marín Pilati Bueno Buenos días A todas Un abrazo Muy fuerte A todas Las mujeres De la banca A vos Especialmente Norma Por este Por esta Particularidad Que le diste Al encuentro De esta Conmemoración Reconocer El trabajo El compromiso Y la lucha De todas Las invitadas Pero especialmente Me quiero referir A la invitada De la provincia Al Chaco A Belén Sequeira Porque cuando Nos propusiste Esta idea De invitar A algunas Coterráneas Nuestras En esta Comisión Inmediatamente Me surgió El nombre De Belén Porque Si bien Hoy Conmemoramos Digamos Aquel Chonefasto Donde perdieron La vida Un centenar De mujeres Por reclamar Elementales Derechos Laborales La conmemoración De este Día Internacional De la mujer Fue Tomando Otro matiz Otros matices Con el correr Del tiempo Después de que Durante muchos años Nos Quisieron Creer Que era un día De festejo Y recibíamos Flor Y recibíamos Bombón Y todos nos decían Feliz día Como dicen Las compañeras Mujeres Centroamericanas Chévere las rosas Pero hablemos De otras cosas Y cuando empezamos A hablar De esas otras cosas Empezamos a hablar De la falta De la ausencia De derechos Elementales En todos los ámbitos En todo sentido De las mujeres Y el flagelo Que hoy Nos carcome Y nos rompe El corazón Es este flagelo De los femicidios Y Belén Y Belén Sequeira Es una mujer Joven Muy joven De la provincia Del Chaco Que hace 5 años Cuando apenas Habrá tenido 22 o 23 años Se encontró Con una justicia Que caratuló La muerte De la hermana Como muerte natural Y ella estaba segura Que había Si no tenía nada De muerte natural Sino que había sido Víctima De un femicidio Y ella Con tan temprana edad Y sin tener Ninguna experiencia De lucha Ni de militancia Ningún partido Ninguna organización A partir del dolor Y de la certeza De esta equivocación De la justicia Chaqueña Empezó a mover Cielo y tierra Hasta que logró Que se reabra La causa Que se cambie La carátula Y que el hijito De su hermana Pueda volver A estar bajo La tutoría De la abuela Y de ella misma Y no de la compañera Del femicida Que bueno Por suerte Y por todo lo que ella Pudo moverse Y luchar Hoy está Hoy está privado De su libertad Y el nene El nene Con quien debe estar Así que Les agradezco Te agradezco Especialmente Que le hayas dado Esta oportunidad Así como Como Belén Hay muchas mujeres Que están luchando Por Por sus seres queridos Sus 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 Familiares Sus mujeres Desaparecidas Asesinadas Este En un En un récord Que nos llena De vergüenza Y de dolor Como Como Pares Como ciudadanas Como argentinas Como mujeres Y que creo Que esta manera De visibilizarlo Y de De tratarlo Tanto aquí en la banca Como paralelamente Estoy sesionando En el consejo De la magistratura Donde se están tomando Decisiones muy importantes Que tienen que ver Con la perspectiva De género Y con esta posibilidad De igualarnos En derechos Absolutamente Todos los ciudadanos Me parece Que es muy importante Que lo visibilicemos Porque yo también Entiendo las luchas Como las luchas Colectivas Y creo que Belén A partir de un caso Particular También entendió Que la lucha Debe ser colectiva Y hoy es una Más Involucrada En todos Los colectivos Feministas Que Que salen a la calle Que le alzan su voz Y que se hacen escuchar Y visibilizar Para todo Lo que todavía Falta Para que las mujeres Estemos en un verdadero Plano de igualdad Respecto a los hombres Así que Reitero mi agradecimiento A vos A todas las senadoras Presentes Y una felicitación Es muy especial Por el compromiso Y por la lucha Que llevan adelante Y por lo que aportan A todas y cada una De estas invitadas Muchas gracias Perdón Muchas gracias Marín Muchas gracias Bueno Tiene la palabra La senadora María Teresa González Y muy buenos días Señora presidenta En primer lugar Felicitarla Y agradecerle Este espacio Y esta reunión De hoy Ya que Realmente Ha sido Muy Rica Y por sobre Todas las cosas Muy diversa Y es fundamental Y por sobre Todas las cosas También Interesantísimo Ya que Se escuchan Todas las voces Y eso es muy importante Para poder construir Un camino Todas unidas Que en estos tiempos Es fundamental En primer lugar En primer lugar Quería agradecerle Felicitarla Por esta Ajeción Que viene Realizando En la banca De la mujer Y también Por supuesto Valorar Las palabras De la senadora Mirkin Y decirle Que ojalá La sigamos Teniendo Entre nosotras Ya que su compromiso Es realmente Basto Y amplio Y por sobre Todas las cosas Inclusivo Así que yo De mi parte Espero volverla A ver Senadora Mirkin En tercer lugar Quisiera Agradecer Y por sobre Todas las cosas Revalorizar El inmenso Trabajo Que vienen Realizando Las mujeres De mi provincia Las mujeres De Formosa En el marco De esta Pandemia Que nos Acosa Absolutamente A todos Y a todas Destacar Fundamentalmente El trabajo De nuestras Mujeres Profesionales De la medicina De nuestras Mujeres Sanitaristas De nuestras Mujeres Paiperas Que son Las que Día A día Desde el Campo Desde sus Pequeños Establecimientos Nos hacen Llegar Y hacen Llegar Al resto De las De las Intendencias De todas Las localidades De la provincia Los bolsones Saludables Que realmente Benefician Absolutamente A toda La población También Hacer Una referencia Fundamental A las Jóvenes Que están Participando En todo En todo El vasto Territorio De la provincia Como voluntarias Por defensa De la salud Y de la vida Todas Ellas Todas Ellas Realmente Aportan De su Tiempo Y están Dando Un servicio Realmente Que es Digno De destacar Mi provincia Como bien Todas Ustedes Saben Está Siendo Atacada Brutalmente En Un tiempo En el que Absolutamente Toda La población Está Dedicada A la Protección De sus Mayores Y de los Adultos Y de Todos De todas Las mujeres Niños Y niñas Esto es Importante Que lo Destaque Hoy La provincia De Formosa Está Dedicada Con Políticas Sanitarias A la Protección Absoluta De toda Su Población Y en ese Marco Señora Presidenta Quiero Recalcar Y destacar El trabajo Incansable De nuestras Mujeres Que día A día Desde sus Distintos Puestos De lucha Aportan Con Servicios Y con Tiempo Para mejorar La calidad De vida Y de salud De todos Los formoseños Y formoseñas En este Día Para todas Ellas Un gran Abrazo Muchas gracias Muchas gracias María Teresa Nos solidarizamos Con No solamente Con las mujeres De Formosa Que sabemos Que están Atravesando Una situación Difícil Igual que Todos los Formoseños Como dijo La senadora Mirkin Sino que Para poder Atravesar Esta durísima Pandemia Que nos Está atacando Bueno creo que ya estamos por finalizar Le vamos a dar la palabra A la senadora Gladys González Gladys Gracias Norma Gracias a todas las compañeras Que han invitado A estas mujeres Increíbles Cada una desde su ámbito Contándonos su Su experiencia Y su lucha Estamos acá Gracias a la lucha De muchas mujeres A lo largo de la historia Muchas de ellas Han dedicado su vida A la causa de las mujeres Y otras También han dejado su vida En esta causa Por supuesto Volver a comprometerme Y al lado de ustedes Que hace tiempo Con muchas de ustedes Venimos trabajando En este caso En nuestro rol legislativo En tener Leyes que protejan Y leyes que garanticen Los derechos humanos A las mujeres Seguir trabajando Desde banca Y desde cada una De las comisiones En las que estamos Todas sabemos Que esta es una temática Absolutamente transversal Así que Nuestra mirada Con perspectiva De género En cada área De gestión En cada ley Que presentamos Es absolutamente Fundamental Para contribuir A este cambio cultural Desde lo público En donde hoy Tenemos un rol Desde el rol Que cada una Cumplimos como mujeres ¿No? Como madres Como abuelas Como hermanas Como mujeres Como mujeres En nuestro ámbito De amigas Ya sabemos Todos que venimos Como decía Coral Con esa pauta cultural Que nos formó En esas familias Que no conocían Tal vez otra cosa Y nosotros Como mujeres De esas generaciones También nos cuesta Mucho Cambiar Esos comportamientos Pero como eduquemos A nuestros hijos Será también Parte De nuestro rol Fundamental No solo como legisladoras Sino Como madres De educarlos En esa En esa Nuevo Roles culturales O nuestra forma De relacionamiento Entre iguales ¿No? Y por eso también Siempre hablamos En esta comisión De la importancia De la educación Y en ese sentido Hemos presentado proyectos Y hemos avanzado Se ha avanzado mucho Pero sin duda Falta mucho Falta mucho Cada mujer que muere Cada Cada caso que tenemos Incluso cercano Nos interpela Para decir Bueno y qué más Tenemos que hacer Y qué más Tenemos que hacer Y qué más falta Y qué más vamos a hacer Y lo sabemos todas Y en ese compromiso Seguimos Así que agradecerles A todas Y agradecerles especialmente A Coral Que desde su Desde su lugar Desde su arte Desde su música Se comprometió Con su corazón Así como lo escucharon Con 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 su letra De sus canciones Pero hoy con una garra enorme Que le está poniendo A esta campaña Y que Nos ha pedido Que nosotros también Nos comprometamos Todas las compañeras De esta comisión Firmaron la declaración Para poner En el Senado De interés La campaña Que Coral impulsa Y que se está impulsando En muchas partes Del país Y del mundo Ella me ha pedido Que Que demos Que demos un paso más Y convertamos esto En una práctica Que la podemos Llevar a través De la gestión pública Así que tendríamos Que hablar Con Con el equipo Del ministerio Del instituto De la mujer Y demás El equipo de género Que lleva Hoy la gestión De gobierno Para ver si se puede Impulsar Una campaña A nivel nacional Así que vamos A estar ahí Coral Empujando esa iniciativa Tuya Para que sea Algo más Que una declaración Que es sumamente Necesaria Y que ha sido Muy necesario En este año Que pasó tan duro De tener Estas otras herramientas Y le pedí permiso A la presidenta Para pedirte Coral Que si la presidenta Así me lo Me lo autoriza Poder Como un modo De cierre De esta jornada Que Norma Ha propiciado Y Guadalupe Si nos cantás Un pedacito De tu canción Que has hecho Con tu corazón Comprometido Coral Me encantaría No tengo la guitarra Pero si me dejan Vamos Te escuchamos Te llamo Fosforescente Dice ¿Dónde estás? Que no te veo No te veo Desde el día En que me fui Y aunque a nada Yo le temo Te confieso Tengo miedo Que ya no pienses En mí Sé que fuiste Un embustero Impoluto Como Dios Por la ciudad Un perdedor Fosforescente Entre la gente Y yo serpiente Encantada Hipnotizada Me dormí Entregué Entregué Mi alma Al diablo Y no lo vi Y hoy Vuelve a brillar El sol Quemando el cielo Subiendo el calor Hoy sale el sol Te puedo ver mejor Hoy sale el sol Vas a escuchar Mi voz Hoy sale el sol Vas a saber Quién soy Muy bien Muy bien Un final Gracias Hermoso Para esta reunión En el día de la mujer Yo quiero recalcar Esta Banca de la mujer Del senado De la nación Donde nos proponemos Objetivos comunes Transversales A los partidos políticos La verdad Quiero agradecerles Desde la presidencia Que he tenido Todos estos años Y que espero Seguir teniendo Este El trabajo Que hemos hecho La Armonización Que tenemos Para poder Lograr objetivos comunes Y fortalecer El rol De la mujer Les agradezco Muchísimo A las invitadas Creo que ha sido Una buena idea Que en algún momento Podremos repetir Porque hay muchas Mujeres más Que pueden contarnos Las actividades Que hacen Y las dificultades Que han tenido O tienen Para poder Llegar a donde Llegaron Quiero agradecerles Mucho A mis asesoras Que las tengo Aquí al lado Algunas A Patricia Que está ahí La secretaria Siempre Cuando trabajamos Con la Con la Banca de la mujer Tenemos Muchas Ayudas En ese sentido Como les dije Hoy Este no es un día De celebración No queremos El cartelito De feliz día Si queremos Igualdad Queremos Decidir Queremos Liderar Y nos queremos Vivas Muchas gracias Compañeras Gracias Gracias a todas Muy bueno Muy bueno Gracias Gracias Chao Compañeras Chao Chao Gracias Un saludo Un saludo A todas Chao Chao Hacemos Preso